Las autoridades en el municipio de Arauca vienen realizando una serie de operativos para regular la compra del combustible. La estrategia presta especial atención en la compra de la gasolina subsidiada. La gasolina que anteriormente llegaba más barata a Arauca desde Venezuela se acabó. Ahora el panorama ha cambiado, situación que ha llevado a las autoridades a implementar estrategias que garanticen que el combustible nacional y de mejor precio sea consumido por los ciudadanos araucanos. Convocar a la Policía Nacional, a los propietarios de las estaciones de servicio de combustible, igualmente a las asociaciones de pescadores para que cada uno de ellos se responsabilizara en este aspecto, en este proceso de ejercer un control. Uno de los atractivos en el municipio es que la gasolina en frontera tiene un costo menor al de otras ciudades. Lo que se busca con este tipo de controles que se realizan especialmente en las estaciones de servicio es que el combustible, sobre todo el que tiene un valor subsidiado, sea consumido por las personas de la ciudad y no sea llevado a territorio venezolano. Con gremios productores, canoeros y pescadores, se trazó un plan para garantizar que el combustible que compran sea para uso propio. Que si en verdad necesitamos la gasolina para el uso de la pesca, no para contrabandearla ni para llevarla para el otro lado. Y nosotros lo que estábamos afectado en ese sentido, pero ahorita gracias a Dios, pues uno va a la bomba y listo, nos venden la gasolina que necesitamos para el uso personal de la pesca. Es el único modo de controlar de que las cosas salgan bien y que el combustible no se nos vaya para otro lado, sino solo a nosotros que somos los que podemos ser beneficiados. Uno de los retos que enfrentan las autoridades es garantizar que el combustible no sea utilizado para actividades irregulares. Otro de los aspectos a tener en cuenta es que la reactivación económica en el departamento es prácticamente total, por lo que los gremios productores han solicitado especialmente que el cupo de la gasolina subsidiada aumente. Desde Arauca, informó Mayren González para Enlace 13.